Hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para este canal espero les guste y sin más estamos aquí con balinghard y bien nos quedamos en la historia del francés así que digo de francés del estadounidense así que vamos a ver qué pasa ok estadounidenses en el ejército francés 128 estadounidenses se alistaron en el ejército francés desde el comienzo del conflicto en su mayoría en parís y entre ellos se encontraba el poeta allen seger casi todos se unieron a la legión extranjera y participaron en la batalla del mar de otros se unieron a las fuerzas aéreas formando el escuadrón la escuadrilla la feta 24 días en su vida por francia ha incluido a alan seger la atención al recibimiento por parte de los medios de comunicación de eeuu desempeñó un papel decisivo para que el país entrase a la guerra tres años más tarde ok un poquito de historia y eso vale necesitamos dinamita ok muy bien ok el estadounidense es muy fuerte la verdad no somos chingados somos chingados muy bien muy bien ok muy bien nice que de aquí ok un objeto me morí jajaja ok el jajaja jajaja eso tiene que ser muy feino para hacer esto muy bien omitimos esto ya lo habíamos visto muy bien muy bien no se como es que morimos ahí ok seguimos aún no estoy muy seguro si seguir leyendo las historias o dejarlo así no se ya veré ok bueno antes de comenzar antes de seguir donde estaban acá esta estos son los objetos que recogí antes este no lo vieron por un error Chapa de identificación francesa Creada en 1881 Tras la derrota de los franceses contra los prusianos En 1870-1871 la chapa de identificación francesa Indicaba el nombre y apellido del soldado del año De su reclutamiento, su lugar de nacimiento Y el número de identidad Las chapas de perro se usaban para identificar los cadáveres de campo de batalla Para resolver el problema de los desaparecidos en combate Y los cuerpos sin identificar Botón dorado de un uniforme francés Un gran abrigo azul, horizonte del ejército francés Tenía botones dorados Los botones Pero no hablar de los característicos pantalones rojos Causaron problemas en el campo de batalla Pues brillaban al sol Y hacían a los soldados fácilmente visibles para el enemigo Pues sí, error táctico, ¿no? Ok, no, no Vale, casi me... Ay, ya vi por qué me morí, entonces Cortamos Tómate tu tiempo Ahí estamos Grandioso, grandioso Todo lo que transmite el fuego Ok, tomamos dinamito Me imagino que eso no sirve ahí, ¿no? Lo tiraré arriba a ver qué les pasa No les quería dar ahí, ¿o qué tal? A ver Vale Y ahora yo, ¿cómo llego ahí? Ok, cuando recargue, ¿no? Muy bien, vamos, 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 vamos Mierda, mierda Tardé una eternidad en pasar No sé, me pasé delante Muy bien Muy bien, ese es lo que tenemos que hacer Ahí Ah, qué buen tiro, qué buen brazo tenemos Aquí esperamos Esperamos, esperamos Espero no llegue hasta acá, por favor Sí, sí, llegué hasta acá O sea Maravilloso Ok, ahora sí, ya está la buena Está la buena Adiós Ya me quedaré por acá mejor Me aseguro No me das, no me das No me das, no me das No me das Genial Ahora, corre Hay que correr Sube, 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 sube Sube Uh, casi Bien, ¿qué hago con esto? Ok Vale, hay que distraerlo Y corre, 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 corre Ya vi, tengo que llegar abajo Bien, lo logramos ¿Qué es esto? ¿Diramita? Vale Ah, faltaba una, con razón Muy bien Ahí estamos, estamos listos Pum, nos vieron No hay problema Destruimos el puente Genial Muy bien La batalla de Marne Elaboró mucho antes de la guerra El plan von Schiffel Pretendía una rápida invasión a Francia A través de Bélgica Y el norte del país El 6 de septiembre Tras la, tras la debate de agosto Las tropas francesas Se enfrentaron a las alemanas En la decisiva Batalla de Marley Y evitaron la toma de París Por primera vez Las fuerzas franco-británicas Lograron detener el avance alemán Y frustraron sus planes de guerra El frente se retiró hacia el norte Y estabilizó en diciembre Dando comienzo a la, a la guerra de trincheras Ok Continuamos Tomaré otra No sé si la necesite realmente No sé Ok, sí, es por aquí Muy bien Muy bien ¿Y eso qué es? Un telescopio grandioso Ok ¿Y ahora yo qué hago con esto? Ok, aquí había un objeto Ni idea Ah, perdón Mapa Los soldados tenían navegadores Para avanzar por la campaña Contaban sólo con una brújula Y un mapa Las tareas de orientación Se reservaban para los oficiales Y suboficiales Vale Ok, por aquí no es Entonces, ¿para dónde tengo que ir? Pero, pues, ¿para dónde tengo que ir ahora? No No Ok Es que no, no, no sé O sea Ah, es que esto es una Ay, pendejo Vale Yo pensé que era un pinche telescopio Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer contigo, chinos? Ok, me imagino que tienes que salir de ahí Muy bien Ay, Dios mío Tanto vuelto sea lo pensativo Oh, genial Qué elegancia la de Francia Ok, más historia Cartuches alemanes Cartuches alemanes Cartuches alemanes Mauser De 7,92 milímetros El diámetro de munición El diámetro de munición de la ametralladora alemana Era estándar usada Tanto como para la Marswell MG Como para la S-Sword Se usaba La SMG Se usaba el mismo diámetro del rifle Estándar del ejército alemán De Carl 98K Solo la pistola C96 Utilizada por los oficiales Tenía un calibre más pequeño 7,63 milímetros Muy bien Ok, esto es un ladrillo Vale Hay que distinguir muy bien los dibujos Porque si no Me pasa lo mismo Y Mario Madres Algo tan sencillo No pude hacerlo Captura de banderas Las banderas Eran el símbolo importante De las unidades Y se convertían en trofeos Al ser capturadas Al saberse vecinos Los soldados Intentaban esconderlas O enterrarlas Antes de caer prisioneros Con la llegada de la guerra Las trincheras Las banderas Desaparecieron del campo de batalla Y solo hacían acto de presencia En las ceremonias militares Muy bien Ahora Hay que hacer esto rápido Muy bien Regresamos Uff Apenas Apenas Lo logramos Muy bien ahora Hay que correr Hay que correr Hay que correr Hay que correr Eso hasta arriba Me imagino Me imagino Que es ahí ¿No? Muy bien Tomamos otra Escúrate 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 Ahí estamos Ahí estamos Vas a morir Gordito No Pues no murió Grandioso Corre Un arpón ¿Dónde hay un arpón? Así estoy Ametralladoras La gran guerra Demostró que los progresos técnicos En la época Simbolizando En la ametralladora Las armas de la primera guerra mundial Ahora podían disparar Hasta 200 balas Antes de sobrecalendarse Y estaban perfectamente Integradas En los tanques De infantería El despliegue De las ametralladoras En el frente Dio Un gran Una gran superioridad A Alemania Al comenzar el conflicto Pero ¿Dónde hay un maldito arpón? Arpón 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 Me imagino que No, ya no me deja volver Ah, ok Lo puedo destruir ¿No? Con las manos A ver Ok, ahí está el general Este Que Que emboscó Al francés Si se guarda Ok, ahí está Escapando Está escapando Muy bien ¿Cómo nos cubrimos? Ahora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Seguimos en movimiento Seguimos en movimiento Ya más o menos Me estoy acostumbrando A qué puedo Qué cosas puedo hacer Muy bien Pero este tipo Me está viendo ¿No? A ver ¿Le puedo dar un botellazo? Y... No, un poquito más cerca Un poquito más cerca Ahí Mierda Ok, tengo que darle Hasta el fondo Pensé que le podía dar Un pinche madrazo Ajá No Pensé Pensé que Se había distraído Ok, ahí un poquito más lejos Aquí está bien Ahora corremos Corremos ¿Cómo llegamos tan lejos Sin armas? Ni nada Ok, tengo que darle Muy bien ¿Qué es esto? Fruta Tomate Ah No Muy bien No No sé cómo Para qué quiero un tomate Venga, pues no puedo subir De todos modos Baja Vale Ya veo cómo está el plan Vamos a hacerlo Espero no fallar a la primera Por favor Muy bien Primero el que está de espaldas Ahí estamos Bueno, los dos estaban de espaldas Pero ¿A qué se fue? Muy bien Tenemos esto La bandera, ¿no? Ajá Grandioso Su símbolo está muerto Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran guerra El regimiento de Carl Se retiró a las afueras de Neve Chappell El mismo campamento Donde Emil se encontraba prisionero Ok, aquí está el francés Quiere comida El maldito Campamento alemán Muy bien Muy bien Pues yo creo que por aquí Lo iremos dejando Ya hemos llevado un buen tramo Del capítulo anterior Así que Pues Si les gustó el video Denme su like Su respectivo like Suscríbanse para más contenido Y nos estaremos viendo Hasta luego Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.